A la isla de Madagascar puedes llegar de diversas formas, en barco, en avión o en un tronco flotante. De las 135 especies de camaleones que existen, la mitad viven en Madagascar. Es posible que se inspirasen en ellos para crear a Gollum, el viscoso habitante de los pantanos del Señor de los Anillos. El camaleón es un lagarto al que le encanta subirse a los árboles. Por eso en la selva y en el bosque se encuentran en su salsa. Su cola prensil le ayuda a moverse entre las copas y es capaz de permanecer completamente inmóvil si le interesa pasar desapercibido. Los dedos de sus patas se han soldado en dos dedos oponibles, lo que les permite trepar y agarrarse a los troncos sin ningún problema. Además es un cazador camuflado, capaz de quedarse completamente inmóvil y lanzar su lengua pegajosa al menor descuido. Este saltamontes ni se ha enterado y ya ha pasado a mejor vida. Dos machos Parson han coincidido en la misma rama. Como no tienen uñas y sus dientes no son gran cosa, utilizan su apéndice nasal para poner las cosas en su sitio. Aunque se trata de una pelea de narices, no tiene graves consecuencias. Unos empujones, un quítate de aquí, un forcejeo. Y al suelo, mira por dónde. Los hay de todos los tamaños y para todos los gustos. El famoso cambio de color de los camaleones se debe a causas fisiológicas y psicológicas. Puede cambiar según varíe la temperatura, de la noche al día y también si está furioso o si detecta alguna hembra dispuesta a hacerle compañía. ¡Suscríbete al canal!